Ok, a la cuenta del pito, cuando escuche el pito, cuando dice el pito, ok, al pito. Ok, vamos a ver contadores. ¿Las dos tienen 14-14? ¿Ustedes también? Bueno, entonces un empate. Ahora vamos al aconteo. Vénganse para acá, por favor, aquí al centro lo anunciamos. Equipo rojo, júntense. Equipo verde, júntense. Vamos a ver cómo tienen los marcadores. ¡Vamos! Ese es punto para los dos, pues como es parte, es lo mismo que pasó con el barril. Ok, o sea, punto, empate solo en este, nada más, en esta última carrera. Pero los puntos globales tenemos que contarlos. Porque hubo uno nulo también. Hubo uno nulo. Ah, dos. Uno de ellos viene el otro. No, nulo. Nulo, nulo. Nulo que no contó para ni uno en el otro. Fue el de la lesión. Sí, bueno. Ok. Equipo rojo, equipo verde. Vamos a ver. Igual que ya cuenta lo mismo. Vamos a ver su vez. Ok. El resultado final. Contando el empate, porque también hubo un punto nulo, que tampoco lo hubieran contado, si fuera así. El marcador es así. Diez puntos para el equipo verde. Catorce para el equipo rojo. Por lo tanto, punto grupal rojo. Y esto, señoras y señores, se pone el marcador global. Dos para los barrios. Cero para los green world. Mucha confianza. Sobre confianza. Y voy, lo siento por usted, pero voy sin con usted. Usted se confió. No hay que Tico. Tico se confió. No lo confiemos. Tico. Se faltó también. O sea, no vamos a ser mejor. Simplemente vamos a sacar la elección. Vamos por esto. No hay que bajar la morgue. No, pego, amigo. No, pego. 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 Ya ni podía hablar. No, pego. No, pego. No, pego. No, yo no grito tanto porque tengo eso. Vamos a ver. Lo que pasa es que él me anda ronco de apoyar a ustedes. Yo no estoy apoyando a mi equipo. Ajá, pues sí, no puedo. Vaya, chicos, yo no le puedo apoyar porque soy el árbitro, pero vamos. Métale. No está perdido todavía. Hasta el último momento. Uno, dos, tres. Brinco. Vamos. 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 Ok. Como decía yo, no podemos almorzar hasta que terminemos el tercer juego. Por lo menos. Si no que el cuarto, porque el día se van cortando las poras. Es la una. Así que, Capitanes, por favor, mucho tiempo ya no, porque no hay. Capitán verde, Capitán rojo. Capitán de los Warriors, Capitán de los Grigos. Capitán de los Grigos. Ahí están los papelitos, a ver qué juego se viene. Ok. Vamos a peso muerto. Este es más facilito. Peso muerto. Ok. Para eso nos movemos aquí al set. Acá. Ok. Nos movemos para acá, por favor. Los del equipo verde a un lado, los del equipo rojo al otro costado. Vamos a comenzar. Traiga, por favor, dos botecitos de psiqui, tele, por favor. Y traiga dos botecitos de magnesio. Uno para... Ahí están ya. Ah, pues ya están, ya están. No, no. Ok. El magnesio, recuerden que es gracias a Roberto Cepeda. Esto es fácil. Es uno contra uno. Aquí no hay que correr, Bobby. Nada. Este es la chiche. Como dice lo mexicano, está mamado. Pregunta, ¿quién es Marisa Moreno, que está transmitiendo en vivo en TikTok? Por favor, lo vuelvo a repetir. Los que estén grabando, transmitiendo en vivo, les voy a tener que sacar una tarjeta roja y van a tener que ser expulsados. Entonces, lo dijimos claramente, no se permite publicar nada antes que el salvador 4K o el salvador plus lo haga. Así que, si hay alguna marisa flora y por acá también tienen un TikTok, les vamos a pedir una que padre o dos que se retire, por favor. Gracias. Ok. Continuamos. Continuamos. Capitanes, por favor. Bueno. Con ayuda. Vamos a ver. Capitan Hueso. A la... Pide el papel de tijera para ver quién manda. Vamos a ir lo mismo. Un hombre o una mujer. Una mujer. O sea, dos hombres, pareja, después dos mujeres. Y así se viene. El que gane, decida quién tira y si hombre o el mejor, con quien lo ha comenzado. El que tira de hombre, el otro tira el hombre. El que tira de mujer, tira de mujer. Ok. Piedra, papel o tijera, ya. Gana Hueso. Hombre o mujer. Mujer, diablo. Mujer. Ok. Peso muerto es uno de los juegos más fáciles, pero más difíciles. Porque el reto es contra uno mismo, casi. A ver qué tanto se puede mantener suspendido de esa barra sin estarse movilizando. Ok. Ok. Vamos a pedir un hombre de cada equipo para que le ayude a las chicas de su equipo. No, mejor que le ayude. Ok. Solo porque la ve, que diga le. Ok. ¿La reglas? Ya, Hueso. Las reglas son simples. No lo pensás que es el futuro, es el futuro de tu hijo. Y lo voy a agarrar. Las reglas son las siguientes. ¿Pensás que es una beca para el rol? ¿Quién la va a subir? Tal vez si le quitas el plástico o eso, porque acá se sale. A ver. A ver, sube tu hermana. Es que esté subiendo mejor, ¿eh, hombre? Acordate. Cuando haces el testo, ahí haces el testo. Ok. ¿La comoda primero? Echate entre medio los dedos. Aquí no se necesita tiempo, ni árbitro, ni nada. Yo sería el único árbitro para ver si están haciendo algún movimiento inválido. No se vale hacer fuerza con los brazos y levantarse. Si pueden mover los pies como ponerlos así, ponerlos así, los dos, uno o como sea. Mientras estén subprendidos de arriba por los pies. No sé. Una pregunta, si yo estoy colgada, o sea, puedo ponerlos bien antes que quería. Sí, estoy diciendo de abajo. Pero con los brazos prácticamente estirados. Sí, se vale acomodar. En caso de que esté uno, digamos, alto como cinco, y si por casualidad medio ruso el suelo, es válido. Ponto, nulo. Ahí mueren. Sí. Los que son altos pueden doblar los pies hacia atrás. O levantarlos un poquito. Se podrán acomodar. O si no, pueden hacer las puntas de los pies hacia arriba, pero no tienen que tocar nada. Si le toca un alto y un bajito, la parte de esta está más baja. El alto puede agarrar esta parte de aquí más baja y quedarse el chiquito a este lado. Se vale acomodar, sí. O sea, que si se están soltando de una mano, volver a agarrarse. Pero no cambio de posición de mano. O sea, si están así, no pueden voltearse así. Y si comenzaron así, no pueden voltear las manos. Si comienzan con una mano para un lado y la otra para el otro, así se van a quedar. No se pueden acomodar. ¿Y se vale con una mano si quedan? Sí, con una mano sí se vale porque es como estarse acomodando otra vez. Ok. ¿Aclarada la duda? Otra aclaración. Aquí van a haber dos pitos. El primer pito es para los hombres que están atrás. No, va. La van a impulsar hacia arriba. Para ti. El segundo pito es para que prácticamente la suelten lentamente para que no le toque el bajón. Sino que la van, si están suspendidas con los brazos o ayudándose con los brazos, lo que van a hacer es irla bajando y soltar. ¿Ok?